Los problemas de envejecimiento, suspensión y dirección pueden causar golpes cuando quitas el pie del pedal del acelerador. Veamos algunos de los problemas más comunes. 1. Montaje diferencial. Las malas divisiones en el pasado causaron estos síntomas. El buje se agrietará y creará un juego de división muy relajado. Para asegurarse de levantar el coche. Sostenga el final de la diferencia anterior y verifique el juego. Si hay una coincidencia o grietas, se deben reemplazar los casquillos de goma. Además, visualice todos los diferentes árboles frente a usted para encontrar grietas. 2. Montaje del motor o de la transmisión. Otro problema común que causa síntomas similares es un motor averiado o una tensión de congestión. 3. Buje del brazo de control. Un brazo de control desgastado o un buje del eslabón de empuje pueden causar choques al acelerar o frenar. Podría ser un indicio de un árbol muy viejo. No ignore el automóvil en movimiento al retirar el pie del pedal del acelerador. Su automóvil puede tener problemas graves que deben repararse de inmediato o podría ponerlo en peligro a usted y a su pasajero. Haga que un mecánico de automóviles inspeccione el automóvil para averiguar por qué hace ruido cuando suelta el pedal. Suscríbete para más videos.